bienvenidos amigos bienvenidos todos los que nos ven a través de nuestro perfil de facebook la casa del sensor nicaragua y a través de nuestro canal en youtube la casa del sensor nicaragua en esta ocasión estamos con una camioneta nissan navara esta camioneta anda un motor y de 25 ustedes la pueden escuchar ahí y ahí se escucha que está fallando un cilindro entonces nosotros tenemos aquí los datos en vivo primeramente vamos a ver si tenemos código de falla y nos sale aquí dos códigos de falla el sensor CAM y el sensor del timón pero el sensor CAM yo sé que yo lo ocasioné porque lo que hice fue desconectar el sensor de la leva para ver cuál era la reacción del sistema y el sistema inmediatamente me mandó un código de error por por ende yo sé que el sistema está funcionando a cabalidad en tiempo real entonces yo lo que puedo hacer aquí me salgo de aquí si yo quiero saber cuál es el balance de mi motor me voy a active test y aquí tenemos power balance en el power balance en el power balance yo voy a ver cuál es el balance del motor yo quiero ver mi rpm temperatura del motor podemos ver este también la inyección principal y esa sería también podemos ver la presión vamos a ver si tenemos la presión aquí presión del riel aquí está presión del riel entonces esos serían los datos que me interesaría a ver por el momento y vamos a comenzar por el cilindro número 1 el cilindro número 1 vamos a desconectarlo vamos ahí vamos ahí la falla que estamos induciendo vemos la rotación de cigoneal verdad y vemos también como está afectando el sistema vamos a salirnos vuelve el vehículo a funcionar pero ese cilindro definitivamente no es el que nos acaba el problema vamos a ver el cilindro número 2 cilindro número 2 cilindro número 2 la falla se siente cuando deja de trabajar el cilindro y podemos ver aquí también en la rotación del cilindro el cilindro el TDC punto muerto superior top dead center lo salgo de la función y el motor cambia quiere decir que ese no es el cilindro que nos está afectando vamos a ver el cilindro número 3 vemos ahí en el cilindro número 3 ahí se siente un cambio y la rotación se permanece igual por donde ese no es el cilindro que nos está afectando y ahí se siente cuando hay un cambio cuando yo no salgo de la de la función ahora vamos a seguir el número 4 en el cilindro número 4 no vemos ningún cambio definitivamente el cilindro número 4 es el que nos está dando un problema vamos a salirnos de la función solamente para ver si hay algún cambio ahí nos salimos de la función tenemos siempre el mismo comportamiento del motor quiere decir que el cilindro número 4 es el que está dando problema estoy pendiente este es el video número 1 de este caso la Nissan Navara motor de 25 este motor se acaba de armar hace poco se calentó la culata entonces hay que hacer una revisión porque no nos va a estar funcionando ese cilindro eso sería todo por este video amigos que Dios los bendiga compartan y ya saben váyanse ahí al canal de youtube y se hacen miembros se suscriben también a todos los fans que tenemos en la página de la casa del sponsor Nicaragua que Dios los bendiga y hasta la próxima gracias 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 gracias